Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Y bienvenidos en este caso a un vídeo en el que vamos a hablar de el próximo banner O los próximos banners, no sabemos exactamente cómo van a llegar De Black Clover Mobile, que van a llegar a Global Vamos a hablar nada más y nada menos que de estos bichitos que estáis viendo por aquí Que actualmente solo veis uno, pero bueno, veis al más importante de todos Ahora hablaremos un poquito sobre él Que es básicamente los personajes del ojete de la noche blanqueado De la noche blanqueada del ojete, no me acuerdo cómo se llamaban, la verdad Pero bueno, aquí tenemos a uno de los cuatro Estamos actualmente en mi cuenta japonesa Donde ya sabéis que le di bastante caña Aquí tenemos a mi querida Noelle, evidentemente La cual ya sabéis que es el próximo objetivo De forma totalmente objetiva, porque es a por ella, a por la que hay que ir A mi querido Nozel, evidentemente respetable Pero como estáis viendo aquí el resto de los personajes que os estaba mencionando Tenemos por aquí a la buena Defana Un personaje que sí realmente es bastante, bastante bueno También como Lich y Raya Que fue uno de los cuatro personajes que evidentemente, pues bueno, me saqué Pero que no subí en su día Lo cual me arrepiento bastante porque este personaje es una auténtica bestia Vamos a hablar sobre todo un poquito de lo que es la presentación Que están haciendo de los banners Que se lo están currando una auténtica barbaridad Como siempre Black Clover Mobile se lo está currando muchísimo Y está haciendo una muy buena publicidad de su contenido De verdad que creo que se lo están currando muchísimo Y no sin antes mencionar lo de siempre Que muchas, muchas gracias por el apoyo Gracias a la gente que se sigue uniendo al canal A día de hoy no sé si ha habido más miembros Pero bueno, básicamente antes de editar el vídeo lo chequearé Por si tengo que actualizar la lista de nombres Pero de verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo Que les está diciendo los vídeos Ya sea convirtiéndose en miembros del canal Ya sea apoyando los vídeos con un like, con un comentario Compartiéndolo con vuestros amigos De verdad, muchas, muchas gracias Os animo a que os suscribáis porque aquí vais a tener muchísimo Pero muchísimo contenido de Black Clover Mobile Así que vamos a empezar Y con ello nos vamos a ir directamente A lo que sería el Twitter oficial de Black Clover Mobile Y es que ahí es donde han estado posteando Absolutamente todas las cositas Tenemos este vídeo promocional Así que lo que voy a hacer va a ser Quitar la música del juego Vamos a ver el vídeo promocional Y luego hablaremos un poquito de los personajes El tema sobre si tirar o no Esto es algo de lo que hablaremos más en un futuro Yo creo que esto es algo que ya no debería ser una duda Pero sí que es cierto que al final es contenido Y que os puede interesar Y que a lo mejor, pues bueno Llega gente nueva al juego Que no sabe mucho al respecto A pesar de que llevamos, pues bueno Siete, ocho días de juego básicamente Pero entiendo que haya gente que llegue Y que diga, oye, pues este banner que está ahora Me interesa porque este personaje me gusta muchísimo Pues bueno, eso ya evidentemente lo hablaremos más adelante Aquí vamos a hablar un poquito De la presentación de los personajes De qué es lo que hace cada uno de ellos Pero sobre si tirar o no a cada uno de los banners Pues ya lo hablaremos cuando salgan los mismos Así que, vamos para allá Vamos a ver la presentación ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien representado está este juego en... O sea, la serie en el juego Es espectacular Ahí está el Betelgigas, eh Ahí está el próximo enemigo Al que tendremos que enfrentar Dentro de muy, muy, muy poquito Ahí está Oye, me ha sorprendido Porque no han presentado a Leech Pequeño dato Bastante interesante Sobre básicamente este banner Y es que, por cierto Voy a poner la música del juego Así no nos quedamos sin escuchar absolutamente nada Pequeño dato interesante Sobre este banner Y es que en todas las versiones Que han ido saliendo del juego Se ha modificado este banner Y es que, por ejemplo La primera vez vino En la versión JP Vino Fana Con Leech Si no recuerdo mal Y Raya con Beto O algo por el estilo Posteriormente En la versión canadiense Tuvimos a Fana Con Beto Y a Raya con Leech Que tiene bastante más sentido Porque son los personajes Que hacen combo entre ellos Y es que, por si no lo sabéis En el juego Hay ciertos personajes Que si utilizan su ataque combinado Cuando están en pareja Pues básicamente Hacen un ataque especial En este caso Fana lo haría con Beto Lo cual es bastante perturbador Y luego tendríamos a Leech Que hace el ataque combinado Con Raya Así que teniendo en cuenta esto Que sepáis que luego En la versión canadiense Ya habría aparecido Este tipo de banner De esta forma Es decir, bien colocados Raya con Leech Y Fana con Beto Pero habría venido Con la curiosidad De que aparecieron Directamente todos juntos Que esto fue algo Que llamó muchísimo la atención En la versión japonesa Aparecieron Estos dos personajes Que duraron un banner De dos semanas Y posteriormente Los otros dos personajes Que aparecieron en otro banner De dos semanas Pero en la versión canadiense Aparecieron estos cuatro banners Al mismo tiempo Que realmente no fueron cuatro banners Sino que fueron también dos Pero al mismo tiempo Digo con cuatro Porque al final Fueron cuatro personajes De golpe Hablando sobre esto Creo que es algo Que no influyen Absolutamente nada De hecho es lo que nos va a pasar A nosotros En la versión global Y es que estos personajes Ya están todos anunciados Y están todos presentados Excepto Beto Que ha sido el que han dejado Para el final Os diría que sé por qué Pero realmente no tiene nada que ver Pero la cosa es que Honestamente De los tres Os lo digo desde ya Beto es Con bastante diferencia El peor Es el único personaje tanque De los que vamos a ver De hecho son los tres atacantes Excepto Beto Por aquí tendríamos también A nuestro querido amigo Raya Que es una auténtica bestia Este personaje para el PvP Más adelante Ya os ha dado tanto Que va a venir increíblemente bien De hecho creo que en la Season 2 De PvP Pues estos personajes Van a brillar muchísimo En el caso de que Algunas personas Los hayan podido conseguir Y por aquí tendríamos a Fana Que para farmear Es otro de los mejores personajes De hecho Hay muchísima gente Que me ha preguntado Por ejemplo A raíz del vídeo Que subí del equipo Para farmear El equipamiento LR Me han preguntado Que si había sustituto Para Yami Pues bueno Para Yami Uno de los mejores sustitutos Posibles Es precisamente esta Fana También podéis utilizarla Como sustituta de Lotus No es lo mismo Porque Lotus Insisto Es un personaje muy especial Que prácticamente nadie Cumple su función Pero al final Pues bueno Que sepáis que esta Fana Para equipos de farmeo Es una auténtica Maravilla Un personaje que quema Un personaje que se cura Es muy 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 interesante Estos cuatro personajes Porque al final Insisto A Beto aún no No lo han presentado Son personajes De los cuales Acabarán entrando Al banner permanente Así que yo creo Que ya os hacéis un poco A la idea De lo que quiero decir Con esto Son personajes muy potentes Sobre todo Estamos hablando Tanto de Lich Como de Raya Estos dos Van a entrar al metagame Muy pero que muy fuerte Teniendo en cuenta Que de hoy Los personajes Que más se están utilizando Son los personajes Azules Es decir Lo que más se está Spameando en el PvP Serían personajes Como Lotus Personajes como Como Mars Personajes como Yami Utilizar este tipo De personajes Tan poderosos Verdes Que aparecen En esta actualización Es algo que es Bastante interesante Y es que vas a tener Ventaja respecto A esos equipos Monocolor Prácticamente Que están apareciendo En el juego Lich Lich es un personaje Que pega muchísimo Pero que muchísimo A multitárget Pega unas auténticas Barbaridades Pero realmente Yo creo que El que más brilla Sería Raya Sin embargo Si tenemos sus cartas Que esto también es algo Bastante importante A tener en cuenta Recordar que Bueno Las cartas Mucha gente también Me pregunta Oye ¿Merece la pena Tener las cartas? Por supuesto amigo Sobre todo Teniendo en cuenta Que le desbloquean Una característica más Prácticamente siempre Al menos Una de las habilidades Del personaje En este caso Pues Lich Lo que estaría haciendo Sería evitar Que los enemigos Se pudiesen buffar Que esto es algo Bastante común En el juego De hecho Personajes como Mars Que está ganando Constantemente Reducción de daño Es bastante fuerte El poder utilizar Este personaje Pero es que ya Simplemente por la ventaja De color Le vamos a pegar Auténticas barbaridades Luego estaríamos viendo Por aquí Una gran cantidad De daño En su ultimate En este caso No me acuerdo Cuanto era El No sale Ah correcto 80 y 80 Y luego Ataques combinados Que insisto Tendría el suyo Con Raya Y aquí estaríais viendo Lo que haría Que en este caso Nos pondría Atacaríamos Después de ponernos Penetración de defensa Que esto nos podría venir Increíblemente bien Precisamente contra Esos personajes tan tanquis Luego pues bueno Sus pasivas Etcétera Ya hablaremos más En profundidad Sobre estos personajes Una vez salgan Porque tendréis Su propio análisis Por supuesto Y vamos a hablar Del que sería Raya Uno de los personajes Más asquerosos Del juego Precisamente por esta habilidad Que estáis viendo Por aquí Copia Dos bufos Del rival Y elimina Dos bufos Del rival En caso En el que tenga Su carta La carta de Raya Es una de las que Realmente creo que Si que le haría Excesiva prioridad Porque es una auténtica Barbaridad Y lo que tiene Es que tiene mecánicas Con los bufos De los enemigos Es bastante interesante Y es que ya sabéis Que este personaje Lo que hace es copiar La magia de los enemigos En este caso Pues tiene bastante sentido Pues en este caso Pues si Si se bufean Nosotros lo que vamos a hacer Es pues interactuar Con esos bufos Haciendo que peguemos más Eliminando esos bufos Cogiendo esos bufos Agarrando esos bufos Para la gente latina Etcétera Etcétera Súper interesante Este personaje De verdad Como estáis viendo por aquí También nos estamos curando Un 15% de la vida máxima Cuando un bufo se acaba Esto solo pasa una vez Por wave Lo cual quiere decir Que en tu WP Solo ocurriría una vez Pero también es una mecánica Bastante interesante Y en general Raya Pues bueno Ya os digo yo que es Otro de esos personajes Que deberíamos tener Si o si En nuestra cuenta En un futuro Por otro lado Tendríamos por aquí Afana Un personaje realmente brutal Para hacer daño en área Y es que como estáis viendo Por aquí Tenemos una habilidad secundaria Que hace daño en área Aparte de meter burn Si es que tenemos su carta Como siempre Interesante Y por otro lado Por aquí También la ultimate Haciendo daño en área Esto para limpiar enemigos rojos Que ya sabéis que son Bastante comunes En sobre todo Esas stages tan importantes Pues por supuesto Es bastante interesante Tenerla Finalmente Hablando de Beto El peor de los tres Y precisamente Casualidad Que esto es algo Que siempre llama Bastante la atención Es el personaje Que más me salió Tanto en esta cuenta Como en la cuenta canadiense Como en la cuenta En la otra cuenta Que ya sabéis que tengo Varias cuentas de JP Tengo dos cuentas de JP Y una cuenta canadiense Tanto en esta cuenta De JP Como en la canadiense Sobre todo El Beto No paró de salirme Y es que ya estáis viendo Que lo tengo con tres dupes Sin haber gastado Evidentemente Ninguno de los dupes generales En este personaje Porque ya os digo yo Que no merece la pena Y os lo digo Con conocimiento de causa Porque al final Es un personaje Que pude probar bastante Si que es cierto Pues bueno Que no saque su habilidad Es decir No saque su carta Que tampoco me centré mucho En subir sus cartas En sus habilidades Perdón En general Pero si que es cierto Que de los cuatro Es posiblemente El que menos destaca De todos De hecho El Asta De la Season 3 Que es un tanque rojo Pues le pasa por encima A este personaje Tampoco Y tampoco siendo Asta Un personaje Realmente poderoso Siendo este Asta Como os mencionaba De la Season 3 Un personaje muy 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 fuerte ¿No? Por aquí tendríamos Lo que sería un poquito El Beto Muy por encima Insisto Ya entraremos más en detalles Cuando llegue el personaje Lo que hacía este personaje Es que se curaba En función del daño que hacía Es decir Pues bueno No es que aguantase muchísimo Pero como estaba Constantemente curándose Pues es algo realmente Realmente guay La verdad Está bastante chulo Es una mecánica interesante Pero creo que no llegaron De Llegaron a terminar De hacerla bien O por lo menos A mi forma de ver ¿No? Como estáis viendo por aquí Pues bueno Tendríamos 35% de life steal En el caso de que el enemigo Tenga disarm Tenemos por defecto Ya un 70% de life steal Con la ulti Luego tendríamos El ataque combinado El taun Que ya sabéis Que es una de las mecánicas Más importantes de los tanques Y es precisamente A lo mejor Por lo que este personaje No destaca tanto Quizá Y en general Pues bueno Como estáis viendo por aquí Mecánicas interesantes Como que meternos Un 15% de fortify Durante un turno Cada vez que Utilizamos el life steal ¿No? Así que está Pues bueno Es un personaje interesante Pero sí que hay que decir Que de entre los 4 que salieron Pues Es posiblemente el peor Y precisamente esto Lo podemos ver En como han sido colocados En las tier list Y es que ya sabéis que Bueno Ya sabéis que En esta página Tenemos también Una colocación en format Tier list No les voy a hacer mucho caso Pero creo que están Bastante acertadas realmente Lich es un personaje Bastante aceptable Como estáis viendo por aquí Raya es brutal En PvE Buenísimo Y en PvP Pues bueno No destaca tanto Pero ya os digo yo Que en la Season 2 Va a ser increíble Os lo adelanto De primeras Luego tendríamos a Fara Que para farmear Como estáis viendo por aquí Para PvE Es excepcional Y finalmente Beto Que es un personaje Que ni full ni faz Por desgracia Pues no es la gran cosa Más adelante Aparecerá otro Beto Que es el Beto Awaken Creo que estaría por aquí El Beto Disper Que ya veremos Si es mejor Sinceramente No es muy difícil Que sea mejor Que el que ya tenemos Pero La verdad es que Parece que no Este ya no sé lo que hace No os voy a mentir Pero parece ser Que tampoco salió Especialmente fuerte No se le dan muy bien Los furros A la gente De Black Clover Mobile Así que nada Esto sería toda la información Que tenemos hasta el momento De estos personajes Insisto Beto es el único personaje Que no se ha presentado aún Espero que sepáis Que estos banners Deberían llegar Durante esta semana Durante esta semana Como mucho La semana que viene En la recomendación Sobre si tirar o no Insisto Lo tendréis en el banner Pero tened en cuenta Antes de que De que hagáis alguna locura Que la Season 2 También estará al caer Y que en esa Season 2 Si que aparece uno De los personajes Más importantes Que es nada más Y nada menos Que nuestra corrida Noel de verano Que este sí o sí Es uno de los personajes Que tenéis que sacar Y que mimar bastante Porque es una auténtica Barbaridad de personaje Nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Clover Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Mál es mi no S anteo X the ¡Suscríbete al canal!